Cuando le des de esta forma en su punto débil, le vas a tener comiendo de la palma de tu mano. De repente, le va a entrar una obsesión por ti increíble. Te va a valorar y se va a enamorar como nunca antes lo ha hecho. La forma de conseguir esto es... Si notas que su interés no es el mismo que tú tienes por él o por ella, es hora de darle en su punto débil. En no solo equilibrar la balanza, sino en ser tú, y ahí la clave, donde estés arriba, y la otra persona suplicando por tu amor. Es hora de que le des una gran lección para que te valore. Al punto donde hasta se obsesiona por ti. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues de las cuatro formas de darle en su punto débil que aprenderás ahora mismo. Primera forma. Pierde el miedo a perderle. Mira, ¿es imposible que un hombre o una mujer se enamore de ti? Si tienes miedo a perderle. No hay nada de malo en tener miedo a perder a alguien que quieres y que te quiera a ti. Porque como te ama y te quiere, más o menos se va a llevar una relación equilibrada. Dado que en verdad, ambos tenéis miedo a perderos. Pero cuando estás con alguien que no te lo da todo, que no eres su prioridad, tener miedo a perder a esa persona hace que se aproveche de tu miedo para abusar de ti, darte migajas, no comprometerse y hacerte mucho daño emocional. Hasta que no te des cuenta que tú vales mucho más que esa persona y que no te mereces las migajas de nadie, no vas a perder tu miedo a perder. Y lo más importante, ¿por qué tienes miedo a perder a quien realmente nunca has tenido? Muchas veces vivís de una ilusión, de lo que os imagináis que podría ser la relación con esa persona. Y en base a esa imaginación permanecéis en una relación donde no se te trata como te mereces. Y tú sigues ahí esperando que algún día la cosa cambie. La otra persona lo sabe y se aprovecha de eso. Se alimenta de tu miedo a perderle para ignorarte. Pero cuando pierdes el miedo a perder, ya no le queda nada a lo que agarrar. Si es donde tú empiezas a darle la vuelta a la situación. No se enamoran con aprecio, se enamoran con desprecio. Y esta es una de las cosas más importantes que tienes que saber. Y es algo que digo bastante en mi canal. Que por cierto, pégale un golpe de ojo así, pimba, y mírate algunos vídeos. Deja de pensar que por tratar bien a alguien se va a enamorar bien de ti. Si eso funcionara, la otra persona te habría correspondido de inmediato. Ni te dejarían visto, ni no se comprometería, ni estarías aquí viendo este vídeo ni sufriendo por amor. En el punto que no funciona ser amoroso con alguien o ser sincero o estar detrás de esa persona, significa que no valoran tu aprecio, pero sí tu desprecio. ¿Y sabes por qué esto es así? Porque las personas están constantemente en comunicación con los demás. Y no hay retos a menos que algo sea realmente un reto. Y la única forma de que tú seas un reto es haciendo que no te pueda conseguir. Es haciendo que sienta celos, envidia, que te pierde, que no te consigue. Vamos, que cuanto más sufra de amor por ti, más se va a enamorar. Y si no, pruébalo. Coge a esa persona con quien has sido tan, tan bueno y empieza a ser más cabroncete o cabrona. Empieza a pasar de esa persona. Empieza a que cuando te busque, ups, es que estoy ocupada. Ya nos veremos. Empieza a que cuando tengas una cita, luego de la cita, en vez de decir lo bien que te lo has pasado, ignora. No digas nada. Verás como al tercer día te busca. Mientras que si quedas con esa persona, tienes una cita increíble y luego le dices lo bien que lo has pasado y conversas un rato, verás como los siguientes días te ignora. La gente hoy en día funciona a patadas. Funciona siendo cabrón o cabrona con ellos. Porque si te entregas, no lo valoran. Actúan todos como niños pequeños que necesitan que les eduques. Si se lo das todo, lo utilizan para abusar de ti. Entonces dicen, wow, qué buena persona es conmigo. Cómo me cuida. Cómo me quiere. No, dice, mira a este tonto. O esta tonta que no le doy nada y lo sigo teniendo ahí como perrito. Así es como piensan. Así que en vez de eso, dale en su punto débil. Y haz que sufra de amor por ti. Que sienta que en cierta forma como que le rechazas y se obligue a luchar por ti, a perseguirte para no perderte. Rompe ciclos. No sigas haciendo lo mismo una y otra y otra vez. No sigas haciendo lo que no funciona. Si ves que esa persona cuando te busca, tú enseguida estás ahí y te vuelve a ignorar, deja de hacer eso. Rompe ciclos. Tú ya sabes cuando esa persona te hace caso y qué cosas has hecho donde no te hace caso. Os dais cuenta de eso. Fijáis que justo cuando ignoráis a la otra persona, os busca. Le volvéis a hacer caso. Os ignora. Fíjate en lo que hace que te busque. Quizás te confunde la idea de que se te queja y proteste cuando haces cosas que él o ella te hace. Pero es que precisamente se queja porque está funcionando con él o con ella. Porque le molesta y hace que te valore más y te persiga. Y no le gusta. Le gusta mandarte, le gusta humillarte, pero no que le humillen. Muchas veces os pensáis que os hace algo y que no le importa que se lo hagas. Pero sí que le importa. Por eso lo hace. Porque sabe lo efectivo que es. Muchísimas veces a mis clientes no paran de decirles una y otra vez. Oye, ¿por qué no me hablas más? ¿Por qué me ignoras? Cuando ellos, sus exparejas o parejas a mis clientes no han parado de ignorarles y les ha dado igual. Pero curiosamente lo hace mi cliente, lo hace bien y le reclama. Así que piensa que lo que te está haciendo a ti, que te afecta tanto, pero que hace que sigas ahí, es lo que más funciona con esa persona en quien estás pensando. Que sepas que podemos ver tu caso y ayudarte a enamorar a esa persona. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado Quads. Allí te recomiendo nuestro bono mensual. Porque dura 4 semanas. Y en 4 semanas, pues te podemos ayudar mucho para que enamores a esa persona en la que estás pensando. Y ahora el punto más importante de todos. Este sí que sí. Cuando le des de esta forma en su punto débil, le vas a tener comiendo de la palma de tu mano. De repente, le va a entrar una obsesión por ti increíble. Te va a valorar y se va a enamorar como nunca antes lo ha hecho. La forma de conseguir esto es cuarta. Sea ambiguo, ambivalente y misterioso o misteriosa. Vamos, que no le dejes nada claro. Porque a una persona que no te lo está dando todo, que juega, que no tiene claras las cosas, o que te dice que sí, pero actúa como si no, lo hace porque sabe que le amas, que le quieres. Pero, en cuanto empieces a confundir a la otra persona, a decir una cosa, pero a hacer otra. Y si te fijas, te lo ha estado haciendo a ti. Y es el motivo de que estés tan enganchado. Que le digas cosas como, me lo he pasado muy bien hoy. Pero luego, le ignores cinco días. Esto le manda un mensaje totalmente ambiguo, contradictorio. Por una parte, le demuestras amor y por otra parte, se lo quitas. Lo que hacen este tipo de actitudes es que piense que te ha ganado, pero luego se le deshincha el globo al ver que actúas de forma contraria. Se trata de tira y afloja, de dar y quitar. Algo tan simple como poner la mano así y luego quitarla, haciendo ver como si empujas a ese hombre o a esa mujer. Le puede dejar un poco rayado porque le acabas de dar validación, aceptación y luego se lo quitas. Y así que piensa, a ver, ¿le gusto o no le gusto? Y cuando ya le tienes haciéndose esa pregunta, es cuando se obsesiona por ti. Tampoco hace falta que lo reveles todo de ti. Deja algo de misterio, que no siempre sepa qué haces con quien. Oblígale a preguntar por ti. No vayas y le digas, estate totalmente tranquilo, tranquila, que no hay nadie, ni conozco a nadie, apenas salgo. Nunca dejes que esté tranquilo contigo, que nunca sepa a cada hora y a cada minuto que no te va a perder. Sea ambiguo, sea ambivalente, castígale con tu indiferencia cuando te ignore y recompénsale con una pequeña galletita cuando se comporte bien contigo. Si aprendes a jugar bien en el juego del amor y a darle donde le duele, vas a ver cómo te empieza a perseguir y a buscar como nunca. Ah, y que sepas que si quieres recuperar su amor, te lo enseñamos todo paso a paso en mi audiocurso de 8 horas con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos. Mi audiocurso lo tienes en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Ahí busca cómo recuperar a tu ex. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!